¿Puede predicar a la congregación un hermano de testimonio intachable, servicial, con una vida recta y honorable ante el pueblo, pero a quien su legítima esposa le ha abandonado, apartándose de Dios, sabiendo que no puede tener un ministerio, pero puede traer un pensamiento de la palabra? La respuesta está incluida en la pregunta. Por cuanto no es un ministerio de Efesios 4.11, entonces no hay ningún inconveniente en que él predique, es un ministro. Las exposiciones que di ahora en mi última gira, prediqué para pastores y ministros en Puerto Vallarta y en Guadalajara, y yo explicaba que hay una gran diferencia entre un ministro del Evangelio y uno de los ministerios de Efesios 4.11. No es lo mismo un ministro del Evangelio que un pastor, un ministro del Evangelio que un apóstol. Un ministro del Evangelio no es necesariamente un pastor, pero un pastor sí es necesariamente un ministro del Evangelio. Por lo tanto, el pastor tiene ventajas, tiene cualidades, tiene permisos por parte de la Biblia para ejercer ciertas funciones que un ministro no. Pero de igual forma, el pastor tiene requisitos que no tiene el ministro. El apóstol tiene requisitos que no tiene el ministro. Porque cuando estudias Primera de Timoteo, capítulo 3, del 1 al 7, donde hablan los requisitos para los obispos, son precisamente para los obispos, no son tanto para los ministros. Por lo tanto, no podemos esperar que un ministro cubra los mismos requisitos, porque de otra manera no sería ministro, sino sería un obispo. Ok. Gracias. Gracias. Gracias.